Respecto al paro de mañana, los comerciantes se pronunciaron, señalaron que atenderán con total normalidad. Sí, somos los más afectados porque a veces no hay micro y nosotros vivimos del diario, digamos. Y nos afecta harto aquí a los comerciantes, de los mercados más que todo. Atención, hermanos, no nos han informado nada. Aquí el mercado se va a atender normal, que las ventas van a bajar, el pueblo no va a poder venir a hacer su compra y nosotros nos quedamos con el producto, digamos. La verdad que quedamos sorprendidos, ¿no? Ahorita acabo de enterarme que se ha confirmado de recién para mañana, ¿no? Pero como nosotros ya tenemos previsto, ya nos hemos programado por las fechas más que todo, así que nuestra atención va a ser normal mediante el sueño que todo salga bien, ¿no? Pero es normal, sí. Nosotros vamos a seguir trabajando normal. Fecha de año nuevo es lo que ganamos más. Mira, tantos días nos hemos perjudicado y que nos perjudicamos otros días más, ¿no? No, tenemos que salir normal, nomás a trabajar. Trabajamos ganando del día al día nosotros. Vamos a salir a vender igual, normal. Para nosotros es un pervicio, realmente, fin de año. Porque si estamos saliendo de un paro a otro paro, son las únicas fechas que uno también aprovecha. Hay venta, pero ahora es una triste realidad, realmente. Gracias. Gracias. Gracias.